La comunidad pertenece a un familiar del cómico conocido como el Chato Barrasa. La delincuencia y el sicariato continúan cobrando vidas en el Callao. Esta vez, un nuevo crimen se reportó en Bellavista. Todo ocurrió en la avenida Víctor Raúl Haya de la Torre, cuando dos amigos estaban al interior de este auto Mercedes Benz, de color rojo, que según la placa pertenece al hermano del conocido actor cómico, Chato Barrasa. La información preliminar señala que la unidad estaba estacionada cuando de pronto llegaron unos sicarios a bordo de un auto negro, que sin mediar palabra alguna dispararon contra el Mercedes Benz. Una de las víctimas falleció camino al hospital y fue identificado como Pierre Farfant Atoche. Su acompañante se encuentra con pronóstico reservado. Finalmente es así como terminó este auto de color rojo de marca Mercedes Benz. Aquí, si avanzamos un poco, podemos apreciar el impacto de estas balas, luego de que estos sicarios llegaran directamente para asesinar a los pasajeros. El auto Mercedes Benz del año 2013 está a nombre de Carlos Augusto Barrasa. Su hijo, el conocido cantante de salsa Tomate Barrasa, se pronunció sobre el hecho y aseguró que se trata de un caso en el que no están involucrados y que el auto estaba en proceso de venta. ¿El vehículo sí está a nombre de tu papá? Sí, claro. ¿Él le había vendido, le estaba prestando? Era parte de una venta, de una venta que se iba a hacer. ¿No se había culminado con el traspaso? No, todavía no se había hecho un traspaso. El vehículo iba a ser visto por un mecánico y desgraciadamente pasaron los hechos. La investigación del caso está a cargo de la de Pincry de Bellavista. Gracias a Dios nunca nos han amenazado, extorsionado, nada. Es un hecho fortuito, se iba a vender el vehículo y desgraciadamente pasó esto. Van a dejar que sea materia de investigación. Hasta el momento se desconoce las causas de este nuevo asesinato que otra vez vuelve a teñir de sangre las calles del primer puerto del Perú. Y presten mucha atención porque parece que abastecer combustible se ha convertido en el blanco de la delincuencia. Esta vez los clientes de un concurrido grifo en San Martín de Porres han sido víctimas nuevamente de ladrones. Ellos aprovechan cuando esos clientes llenan combustible para entrar.